hola gente vamos a empezar haciendo esta ave de color aquí voy a empezar con un lápiz de la escala 2b de preferir empezar con la escala hb ya que así es más fácil de borrar si nos equivocamos aquí estoy dibujando el pico y ahora va a proceder a dibujar los ojos luego dibujaremos la cabeza y después vamos por el cuello es importante no presionar demasiado fuerte el lápiz ya que si los trazos son suaves es más fácil de borrar y así tampoco no dañamos la hoja ahora con un marcador azul vamos a proceder a pintar esta parte de la cabeza no 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 Y bueno, lo que viene a continuación es usar los siguientes colores para completar la base de esta ave. Y bueno, lo que viene a continuación es usar los siguientes colores. Y bueno, lo que viene a continuación es usar los siguientes colores. Aquí usaré un lápiz de color rojo para matizar los amarillos, además de que forma parte de su color natural de esta ave. Y además de usar el rojo para el pico, vamos a proceder a usar el color rojo para los demás componentes de rostro. ¡Gracias! Ahora vamos a usar un lápiz de color blanco. Y vamos a dar luces en el rostro, de esta manera. Y con el color blanco vamos a hacer puras líneas en el rostro del ave. Ya que de esta manera vamos a lograr la textura de plumas en su rostro. ¡Gracias! 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 Con el lápiz de color blanco seguimos haciendo más textura. ¡Gracias! 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 Aquí usaré nuevamente el bolígrafo de tinta blanca. Bueno, como algo opcional, en caso de que no lo tenga quizás, pueden usar un color blanco pero con la punta bien, como le dicen punta china, la punta bien puntuda, para poder dibujar líneas delgadas o partes del rostro que estoy diciendo ahora. Y bueno, ya para finalizar este tutorial, vamos a darle más realismo al rostro, pues el realismo se lo hará añadiendo más detalles, así que hagámoslo. ¡Gracias! Y bueno, hasta aquí este tutorial, gracias por ver este video, recuerda compartirlo con tus familiares, tus amigos, y nos vemos en el siguiente. Recuerda dibujar todo lo que hiciste y también lo que no hiciste. Adiós. Gracias. 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 Gracias.